Música Quiero superarme señor Estoy cansado de ser el mismo de otros años Quiero esportarme aún más y más Y sentirme transformado Música Quiero superarme señor Y que todos los que me conocen puedan notarlo Que todo este tiempo que ha pasado No haya sido en vano Quiero superarme señor Y sé que son muchas las metas que no he alcanzado Pero al igual que tu siervo Pablo No me rindo Prosigo al blanco Quiero mejorar No quiero hacer lo que antes sabía Quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra cada día Y ponerla por hora No quiero hacer lo que antes sabía Quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra cada día Y ponerla por hora Quiero saber lo que ayer no sabía Quiero ser Quiero ser la rosa Quiero ser la rosa Que no retiene nada Que cuando dejas caer en mi tu agua Se derrama y no sirve para nada Quiero ser la rosa Quiero ser la rosa Quiero ser la rosa Que no retiene nada Que cuando dejas caer en mi tu agua Se derrama y no sirve para nada Quiero ser la rosa Quiero superarme Señor Quiero tener la humildad Que tú tenías Para perdonar a los que me ofenden Con gallardía Quiero superarme Señor Quiero tener aún más amor Del que tenía Y no sentirme nunca molesto Por los que me critican Quiero superarme Señor Y parecerme más a ti cada día Quiero de una vez por todas ya Ser fiel De tu vida Quiero mejorar No quiero hacer lo que antes la tía Quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra cada día Y poner la corona No quiero hacer lo que antes la tía Quiero saber lo que ayer no sabía Quiero entender tu palabra cada día Y poner la corona No quiero ser No quiero ser Nisterna rosa Nisterna rosa Nisterna rosa Que no retiene nada Que cuando dejas caer en mi tu agua Se derrama y no sirve para nada Nisterna rosa Nisterna rosa que no me tiene nada que cuando dejas caer a ti su agua se derrama y no sirve para nada y se derrama y se derrama que no me tiene nada que cuando dejas caer a ti su agua se derrama y no sirve para nada que cuando dejas caer